¿Quién anda ahí? ¡Otro rato! ¡Otro rato! ¿Quién nos vamos a decir? Las cosas que dijimos que no había que decir No importa suena linda aunque no sea tan verdad Quizás mañana nos vamos a tener que levantar Pero fue bueno pasar este rato ¡Otro rato! ¡Otro rato! ¡Otro rato! ¡Suscríbete al canal!